... cubanos y venezolanos que son regresados para esperar su cita de asilo los extorsionan, los golpean salvajemente para pedir rescate a sus familiares aquí en Estados Unidos Edgar Muñoz recogió testimonios escalofriantes de varias víctimas ¿La policía no pasa nada? No, no pasa nada, no pasa nada, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Te tienes miedo a la policía? Sí, 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 porque no han extorsionado, no han quitado dinero En plena entrevista, esta pareja de migrantes empieza a temblar de miedo cuando pasó un grupo armado de la policía de Nuevo Laredo, Tamaulipas Dayana y José, de origen cubano, fueron secuestrados por criminales ocho hombres armados los interceptaron al bajar del autobús en Nuevo Laredo A mi esposa sí lo golpeaban, lo golpeaban, estos secuestros lo que tienen es dinero, mucho dinero Pagaron dos mil dólares y los soltaron después de tres días que buscaron a sus familiares en Florida para el rescate Lo primero que nos dijeron que no podíamos denunciar ese secuestro bajo las condiciones de que nos iban a soltar con vida Cuando Dayana salió de Cuba no estaba embarazada pero lleva cuatro meses esperando en la frontera Hoy es su día de parto y también su cita de asilo en Laredo, Texas Los migrantes sobre todo de Cuba y Venezuela se han convertido en el botín de los criminales Sorpresa fácil, su forma de vestir y hablar y porque muchos tienen familiares en Estados Unidos dispuestos a pagar el rescate Yairis fue secuestrada dos semanas y la liberaron hace cinco días No quiere mostrar su cara porque teme por su vida Yo quiero estar viva, yo no quiero estar aquí en México, no soporto ya por un día Yo no duermo, yo no duermo Se lo juro así por el corazón de Cristo, yo no duermo Me siento mal En las calles de Nuevo Laredo no se ve ningún migrante Pues sí hemos visto tiroteos y muchos secuestros Que se van en una camioneta y montan a alguien Lo mandan a subirse a la camioneta y se lo llevan Y en cualquier momento, trampa fuerte y doy luz Dayana a punto de detener a su bebé Hoy suplica a las autoridades migratorias en Laredo que la dejen en Estados Unidos Más de 20 mil migrantes cubanos han sido detenidos este año en la frontera de Estados Unidos con México Muchos de ellos son rechazados y se quedan atrapados aquí en la frontera Víctimas de la violencia En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Edgar